Carabineros nunca se ha ido del estadio, por el contrario, la nueva ley de derechos y deberes del fútbol le entrega a carabineros la supervigilancia en la aplicación de la ley. Carabineros es el que define en términos operativos qué labores realizan ellos dentro del estadio y qué labores realizan los guardias. Se puede cobrar una tasa o impuesto por la presencia de carabineros dentro del recinto de los estadios que, insisto, hoy día no está prohibida. Este es un tema que hay que enfrentar seriamente siempre que carabineros y los guardias se van a complementar, pero el llamado de todos es aplicar la nueva ley que solo tiene dos meses de vigencia.